Según el liberadero, Huracán. ¿El huracán no es Ruki? No, Ruki es un bajareque, un bajareque. Está lluvina con sol. El chelo nominó el huracán. Bueno, en pantalla lo que pudo captar la cámara de Alejandro Agarazal de Deportes RPC en esta primera semana de microciclos, más nada. Pero no me voy a enojar, señor Da Silva, porque así está trabajando el profesor, es su método de trabajo, y si no quiere a Da Silva dentro del Romel Fernández, pues no va a entrar a Da Silva. Si no quiere que entre a la cancha Edgardo Vidal, pues no fuera. Muy mal, Rony. El Romel es público. El Romel es público. Esto es lo que pudimos ver, obviamente, en los que son los primeros 15 minutos. Ahí está Borowski, ¿eh? Mira tú. No, pero es que él iba a llevar el grupo de costar este que iba a entrenar en conjunto con el seleccionario. Eso fue el miércoles. Este fue el miércoles que se presentó Armando Cooper, que está sin equipo, Armando. Tuvo una charla bastante larga con Tolo Gallego, recordando que estuvo en el Godoy Cruz, ¿no? Así que el fútbol argentino conoce a Armando Cooper. También aparece también a lista ya la que acaba de ser divulgada para los segundos microciclos que arrancan el lunes. Ojo, estos microciclos están ayudando a Armando Cooper también, porque mañana en el Estadio Maracaná, 7 de la mañana, el equipo comienza, o el grupo que ha sido llamado por el profesor Américo Rubén, el Tolo Gallego, comienza también otra semana de microciclos. Y Armando Cooper es el gran beneficiario de eso. Para mí no hay otro. Porque es selección A, no tiene equipo, y con estos entrenamientos el popular perco. Qué problema con eso de Cooper y los equipos y la selección, ¿no? Y tuvo buenos números el fútbol israelí. Uno ve y era titular todos los partidos. Sí, titular todos los juegos. Y también tenía buenos números en pases completados. Participaba mucho del juego del equipo. Oye, pero, si tú eres un jugador de la LPF, y cada semana el profesor está haciendo microciclos, y te llama Américo Rubén, el Tolo Gallego. Motiva. Te motiva, y estás entrenando en el Rommel, en el Maracaná. Sí, más allá de que tú sepas que ya hay una lista para la convocatoria de los dos partidos con Bermuda, pero es una ilusión para todos los chicos, y máximo un técnico como el que ha contratado a la federación. Así que, al final, te adapta. Tú sabes que no estás en los 23, que van a... Pero estás en los 60, en los 70. Pero estás en los 60, y como dicen, es mejor estar adentro que afuera, ¿no? Y no es lo mismo sentir que te llama Américo Rubén, Tolo Gallego. Te inspiraste a mejorar dentro de la LPF, en no perder ese pulso con el profesor. No, y mejorar tu comportamiento, incluso, que te tomen en cuenta, ya tú de algunos hábitos, porque tiene la ilusión de quedar en algún momento, ¿no? Esta es la lista de convocados, su primer gran llamado. La eliminatoria arranca el 5 de septiembre, por favor. Ahí están los tres arqueros. Guerra, el que sobresale, los defensas, Palacios, Murillo, Machado, Cummins, Escobar, Jan Vargas, Eric Davis y Kevin Galván. Reitero, tomar en cuenta, mirar lo que está pasando en Perú con el Gasper Murillo. Los volantes, el Negrito Quintero, Brownie Botello, Ayarza Carrasquilla, Cooper, el Cocobolo Rodríguez y Edgar Joel Bárcenas, que es nuestra máxima figura, Bárcenas, que ya comenzó a jugar con Oviedo. Este es contra Bermuda 5 de septiembre, a la vuelta de la esquina. Y los cuatro delanteros Fajardo, Gaby Torres, Alfredo Stephens, que estuvo acá con nosotros, y Rolando el Toro Blackburn. Y una de las noticias es la no convocatoria de Román Torres, el capitán. Obviamente creo que es por un tema de no arriesgarse, ¿no? Por el tema ese del dopae, no está Román. No está Aníbal Godoy tampoco. Aníbal Godoy, que está lesionado, creo que viene agarrando ritmo, entró a Ayarza. Para mí, bueno, ¿a usted le gustaría el tema de Godoy? No, no, no está lesionado. Viene volviendo a agarrar ritmo Aníbal Godoy. Todos los 90 minutos. Ahora. Contra el mejor equipo de la liga. Lo que me choca es que me digas que Godoy está agarrando ritmo y Cooper lo vemos ahí. Eso es lo que, por un lado la veo, por otro lado no la veo. Y no es nuevo, Cooper no es nuevo. No, sí, es la manera, pero para mí no valdría como excusa para el otro caso. Espérate, en un mundial. Para mí, Aníbal Godoy debía haber estado, por lo menos para el partido de vuelta, en el Romel Fernández contra Bermuda. Que Cooper la va a romper contra Bermuda, sí, eso está en los papeles. Ahora. No es la primera vez. Ahora, lo del Gomán. Esta es la lista de los microciclos que mañana arrancan, la segunda semana de microciclos, arrancan mañana en el Estadio Maracaná, 7 de la mañana. A puerta cerrar igual, ¿no? Y lo mismo, 15 minutitos, Ronnie, 15 minutitos. Marcos Allen, de Plaza Amador, Jorginho Frías, del Costa del Este, Kevin Mosquera, del Sporting. Ojo, este llamado fue ahorita. Estamos en directo prácticamente con este llamado, defensa Galván, Javier Rivera, de Chiriquí, Palacios, que está en la A, Giovanni Ramos, del San Francisco, Hernández, del Aragonido, Casa Sola, del Atlético Chiriquí, de Gran Accionar también, volantes, Misaela Costa, Aguilmacea, Marlon Ávila, Marlon Ávila, gran partido de Marlon, Chari, Cañate, Yamar Rodríguez, Pereira, Vargas y Armando Cooper, reitero que es el gran beneficiario de que estén realizándose en microciclos. Y los delanteros, Valentín Pimentel, Exxon Sam, Bristan y Erwin Zorrilla. Zorrilla positivo, porque está anotando, y en partidos importantes Erwin... Es como un casting, el que juega bien el fin de semana, se gana a entrenar tres días con la selección. Me parece bien, y después que demuestren la continuidad, pero a mí me llama la atención de que nosotros jugamos con Bermuda. Los partidos hay que ganarlo, pero no sé lo de Román, si es por la sanción que tiene, si se aplica para la selección, eso nunca se dijo. No, no se ha informado. No se ha informado, yo no sé si se aplica, y la no convocatoria, como no la tienen clara, o si la tienen no la han dicho, del caso de Román, ¿no? El Tolo no va a hablar mañana, ¿no? Como es de costumbre, antes de arrancando una semana, microciclo. Me informaron que no iba a hablar, Adán de Gracia, de la FEPAFU, me dijo que no iba a hablar en este primer día, fue la consulta, obviamente, porque uno va, tiene que esperar las dos horas y a las nueve de la mañana, conferencia de prensa, me dijo que solo va a hablar un jugador. Si cambia de aquí al lunes, pero la información que tengo es que no va a hablar el Tolo Gallego, por lo menos el lunes. No sé si hablará ahora el miércoles, pero esta es la novedad. Pero él habló en ese inicio de microciclo, el lunes pasado, a ver si la producción, ponemos una parte de lo que dijo el profe para comenzar a adaptarnos a ver al profesor Tolo Gallego, porque como ha sido todo hermético. Pues es una introducción al conocimiento del medio nacional. Vamos a escuchar al profe, Javier, para que te adaptes al Tolo. Buena impresión, vi partidos que eran más rápidos que el otro. Bueno, yo voy a tener algunos jugadores, por eso no quiero decir cómo lo vi yo. Tienen, son muy rápidos los jugadores. Hay jugadores que gambetean muy bien y después no son muy agresivos. Y en fútbol a veces tiene que ser un poco agresivos. La idea es que Dios quiera que salgan tres o cuatro jugadores acá de la liga local. Vamos a estar muy, muy contentos. He elegido, creo que no me equivoqué en la elección que hicimos. Hay jugadores muy joven, muy joven. Tenemos el caso del arquero, que tiene 18 años recién. Y después de darle forma, cómo queremos que juegue el equipo. No se va a poder, no se va a poder, pero ya lo tenemos ambientado. Ya saben cómo vamos a trabajar nosotros. Y veo un plantel muy unido, muy unido y buena gente. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? No, yo no vine a mejorar, simplemente a que si podemos, no si podemos, que tenemos que clasificar. Ayer, por ejemplo, vi al arquero y lo traje. No tengo duda cuando veo un jugador que tiene posibilidades, tenga 16 años, 18 años. A mí no me interesa si es joven o viejo. No me interesa, que no hay jugadores viejos acá. No tuvimos muchos problemas, en el sentido de que están muchos jugadores afuera. Y después de la lista de acá, viendo partidos, qué es lo que tiene que hacer un entrenador de selección. Y después decidirnos, decidirnos. Obviamente que entre los cuatro tenemos que sacar algunos jugadores. Yo estoy de acuerdo a veces, no estoy de acuerdo. Pero que toman la decisión, todas esas cosas, somos entre los cuatro. Después no hay otro que venga y que ponga a un jugador o que saque. Vi jugadores muy importantes, que los vamos a tener acá en el fútbol local. Así que yo espero que me salga bien la propuesta que voy a tener. Primero, rogar que no se lesionen, que no vengan lesionados los jugadores. Y segundo, nosotros sabíamos que cuando agarrábamos acá a Panamá, íbamos a tener esos problemas de los jugadores allá y nosotros acá con los jugadores locales. Pero los jugadores locales, si me demuestran que quieren jugar de titulares, yo no tengo ningún problema, va a jugar. Pero el tiempo acá, lo que corre es el tiempo. Nosotros no podemos practicar. Es cada dos días, un día a veces. Y eso es muy problemático. Para mí, que soy el que hace el equipo, es muy difícil. Por ejemplo, la disciplina que tienen, hoy entrenamos muy temprano y vieron todos muy temprano. No hay que decir que uno no vino. Los que tuvieron alguna lesión, que jugaron ayer, el profe lo hizo correr. Y después, quiero que las cosas nos salgan bien del primer partido. Y me voy a enfocar con Bermuda a muerte porque ya no hay tiempo, no hay tiempo que perder. Y si sale un jugador de acá, mejor todavía. Palabras del profesor Américo Rubén, el tolo gallego, para que usted se vaya adaptando a verlo. Hay personas que desconocen al tolo. Hay panameños muy jóvenes que siguen la selección, que no conocen la intelectura del profesor. Pero ahí está en pantalla para que usted, cuando lo vea en la calle, le pida su foto. ¡Gracias!